Hola padres de familia, soy Liliana Serrano y el día de hoy les voy a ayudar a registrar a sus hijos en el programa de iStation. Si me permiten voy a compartir con ustedes una presentación al compartir mi pantalla. Muy bien, ¿cómo usará iStation desde casa? Pues nuevamente les doy la bienvenida y les doy las gracias por estar observando este video. Antes que nada voy a hablar un poquito de iStation. iStation es un programa de lectoescritura que evalúa a los estudiantes y los instruye de acuerdo a su nivel. En el Distrito Escolar de Dona puede ser usado por los alumnos de prekínder a doceavo grado. Los estudiantes completan lecciones y actividades en forma de juego y con personajes animados. El programa genera reportes para los maestros, padres de familia y administradores del distrito. En dichos reportes se puede ver el progreso de cada estudiante. Es por eso que es muy importante que los niños utilicen iStation todos los días al menos 15 minutos para que cuando les toque su evaluación puedan mostrar progreso. Recuerden que en estos momentos es muy importante quedarse en casa, es muy importante cuidar nuestra salud, pero también es muy importante practicar la lectura todos los días para seguir aprendiendo y creciendo en la parte académica. Favor de seguir los siguientes pasos para poder instalar y accesar al programa de iStation. Para accesar al internet se recomienda usar Google Chrome. Una vez en Google Chrome, en el buscador debemos escribir Dona ISD y te va a salir las diferentes opciones y vas a elegir la página del distrito. También en el buscador puedes escribir www.donaisd.net. Una vez que elijas la página del distrito, hay que esperar a que se baje toda la información para poder ver los íconos y elegir el que necesitamos. Vamos a tener al principio la página y las fotografías. Y abajo de las fotografías que está mostrando en la página principal del distrito, tenemos diferentes íconos. Vamos a elegir el de estudiantes. Cuando elijamos este ícono, se nos va a abrir una página con tres enlaces. Debemos de ir al enlace de Clever. Muy importante. Aquí se los puse el primero. Su hijo debe registrarse en el directorio activo usando sus datos personales. Ya que hicimos clic o que elegimos Clever, nos va a salir esta página y es muy importante que su hijo se registre usando sus datos y el directorio activo. Para registrarse, tiene que usar su número de identificación y su fecha de nacimiento. Dos dígitos para el mes, dos para el día, dos para el año. Muy importante esta parte. Entonces, su hijo tiene que ingresar o usted tiene que ingresar el número de identificación en el usuario o username y en la contraseña o en el password va a ingresar la fecha. Recuerde, dos dígitos para el mes, dos para el día, dos para el año. Una vez que su hijo se registró en Clever, le va a aparecer esta pantalla donde salen todas las aplicaciones y todos los programas que los niños pueden usar. En esta ocasión vamos a seleccionar iStation. Si es la primera vez que va a usar iStation, es necesario bajar la aplicación. Siga las instrucciones para bajarla en su computadora o en su tableta. Entonces, vamos a elegir bajar la aplicación. Deben elegir download o bajar la aplicación de acuerdo a la plataforma que estén usando. Si es iPad, Android, Google Chrome o Windows. Es muy importante primero elegir la plataforma y después pulsar en bajar la aplicación. Va a bajar la aplicación y va a permitir que la aplicación haga cambios en su computadora e instale la aplicación. Dice aquí, recorrer la página abajo y cliquee el botón azul de Download, iStation for Windows. Para abrir, haga clic en Run. Tiene que seleccionar o elegir Run y después instalar. Una vez que la aplicación se bajó, regrese a la pantalla principal y ábrala. Para poder ingresar a iStation, primero debe seleccionar la escuela de su hijo. Ya que abrió la aplicación, le va a salir esta página de configuración, esta ventanita. Y en el domain, vamos a escribir Donna. Y ya le van a salir aquí todas las escuelas que pertenecen a nuestro distrito escolar. Ya que seleccionó la escuela de su hijo, le saldrá esta pantalla. Y aquí ya puede registrar a su hijo. Ahorita le voy a decir cómo. Para registrar a su hijo, tiene que tener un username o un usuario. Este usuario se forma con la primera letra del nombre y la primera letra del apellido de su hijo, más el número de identificación. Y la contraseña es solamente con el número de identificación. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo tengo un niño que se llama Juan Pérez y su número de identificación es 12345, su usuario sería JP12345, J por Juan P de Pérez y los números por los números de identificación. La contraseña o su password serían nada más los números de identificación, que viene siendo el 12345. Entonces, ponemos OK. Y hay que esperar mientras la aplicación reconoce a su hijo. Y entonces, sí, listo. Su hijo puede usar iStation. Este es un menú, una pantalla que vemos para un niño que solamente tiene inglés. Solamente tenemos Ruin ISEP en azul. Cuando los niños son bilingües, tienen dos. Uno en azul y uno en rosa, que indica el de español. Si su hijo es bilingüe, le recomendamos que se haga, que se registre y que practique iStation en español y en inglés todos los días. Ya que de esta manera va a poder mostrar progreso en ambos idiomas. Bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Y no me queda más que decirles y que recordarles que debemos de estar en casita, que debemos de estar cuidándonos. Pero es muy importante que sigamos trabajando y aprendiendo, sobre todo la lectura. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.